Ya estamos aquí de vuelta en Arts Loading, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, muchísimas gracias por el apoyo y por estar ahí siempre esperando estos vídeos. Hoy le toca el turno a los sharecats, que es un vídeo que me habéis pedido muchísimo en comentarios y hoy traigo esos sharecats de una forma que sea muy fácil de digerir, simplemente con dos clics vas a poder añadir esos atajos para que te sean útiles. Realmente la aplicación de atajos te va a abrir un nuevo mundo en tu iPhone y te va a automatizar muchísimas acciones que tenías que hacer de forma manual. Para los que no sepáis qué son los atajos, es lo que he dicho, son automatizaciones, son flujos de trabajo, de cosas que hacíamos manualmente y gracias a estos atajos ya no vamos a tener que hacer nosotros manualmente, sino que simplemente dándole a un botón va a hacer todas esas automatizaciones. Pongo un ejemplo, tienes prisa y no tienes batería en tu iPhone y quieres ponerlo a cargar para que cargue lo más rápido posible. ¿Qué hacías tú? Pues ponerlo en modo avión para que cargue lo más rápido posible. Pues gracias a atajos vas a poder hacer eso y encima de una forma súper eficiente porque va a detectar cuánta batería tienes y va a activar el modo avión, el modo bajo consumo, o sea, lo va a hacer todo él y de una forma muy sencilla porque solo tienes que apretar un botón y cuando detecte que el iPhone ya ha cargado ya va a recuperar esas redes para que puedas recibir mensajes o para que puedas recibir lo que sea. Así que en este vídeo lo vamos a enfocar desde esta forma, vamos a ver algunos atajos creados por otros usuarios de internet que nos van a hacer la vida mucho más fácil. ¡Gracias! 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 El primer paso es instalar evidentemente la aplicación de atajos y como siempre es súper sencillo, nos vamos a la App Store, escribimos atajos y ya la tendremos instalada. Una vez que tenemos instalada la aplicación de atajos tenemos que irnos a ajustes y en ajustes hacemos un usuario hacia abajo y en buscar buscamos atajos. Aquí le damos a esta opción de aquí y aquí lo que tenemos que hacer es permitir atajos no fiables. Tenemos que activar esta opción porque si no la activamos no vamos a poder utilizar atajos de terceros. ¡Súper importante! Activamos, permitir, introducimos el código y una vez que hemos introducido el código ya la tendremos activada. Me salgo de aquí y vamos con el primer atajo. Para instalar un atajo lo que necesitamos es el enlace hacia ese atajo. En mi caso os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo que os va a llevar a mi página web y en esa página web vais a encontrar todos los enlaces que salen en este vídeo. Vamos a ponernos manos a la obra ya y el primero lo que va a hacer es convertirnos vídeos a GIFs de una forma súper sencilla y sin la necesidad de utilizar otras aplicaciones. Lo que vamos a hacer es darle al enlace que vais a encontrar en mi página web artslody.com y una vez que le damos vamos a irnos al final y le damos al botón rojo que dice añadir atajo no fiable. No hagáis caso de esto porque son totalmente fiables y yo los he probado. Le damos a añadir atajo y ya lo tenemos en atajos. Tenemos que irnos aquí donde dice mis atajos y tenemos ya este de aquí. Lo que tenemos que hacer para poder activarlo es le damos y se nos va a activar esta opción donde nos dice que quiere acceder a nuestras fotos. Le damos a ok. Bueno, en este caso nuestros vídeos. Me salen todos los vídeos que tengo en mi carrete. Voy a escoger este por ejemplo. Y aquí tengo que cortar donde más me interese. Por ejemplo en mi caso por aquí por el medio. Y ahora le damos a guardar. Y de esta forma tan sencilla ya nos ha hecho el GIF. Ahora tenemos que guardarlo. Le damos a guardar imagen. Y ya lo tenemos en nuestro carrete. Para ser más productivos todavía podemos añadir los atajos a pantalla de inicio y utilizarlos como si fueran aplicaciones pero en realidad no son aplicaciones. Vamos a atajos. Vamos al que nos interese. En este caso es vídeo to GIF. Le damos a los tres puntos. Volvemos a dar a los tres puntos. Y aquí le damos a añadir a pantalla de inicio. Le volvemos a dar a añadir y ya lo tendremos en la pantalla de inicio. Y lo tenemos como si fuera una aplicación pero en realidad no. Y ahora cuando le damos se nos abre el carrete. Seleccionamos el vídeo. Corto. Guardo. Y ya tengo el GIF en muy pocos pasos. Seguimos con el segundo atajo. Y este nos va a ayudar a llamar a esas personas que siempre llamamos de una forma mucho más eficiente. Vamos a darle al enlace. Le damos a añadir. Y aquí ponemos el número de la persona a la que queremos llamar. Pero si no queremos poner el número podemos darle al más. Y buscamos que en mi caso va a ser mi madre. Porque se está abriendo la agenda. Le doy a mamá. Ok. Y ya lo tengo en mis atajos. Lo que voy a hacer primero es cambiarle el nombre. Voy a darle a los tres puntos. Aquí en el atajo le pongo mamá. Y luego se lo tenemos que volver a poner al añadirlo a inicio. Le ponemos el nombre. Y aquí, que esto es muy chulo, le podemos cambiar la imagen. Y seleccionar foto. Y por ejemplo voy a escoger una cualquiera. Por ejemplo esta de aquí. Y le damos a seleccionar. Le damos a añadir. Y ahora si me voy a la página de inicio ya tengo el acceso aquí. Si le doy, le doy a permitir porque es la primera vez. Ok. Y ya va a llamar. Voy a colgar para no molestar a mi madre. Pero de esa forma podemos llamar mucho más eficientemente. Tercer atajo. Y este nos va a ayudar a encontrar gasolineras cercanas de una forma súper sencilla y en un solo toque. Vamos a instalarlo. Le damos a añadir como siempre. Y ahora que lo tenemos me voy a mis atajos. Voy a añadirlo a la pantalla de inicio como hemos hecho antes. Y aquí le voy a cambiar el nombre. Voy a poner gasolineras cercanas. Le damos a añadir. Y ya lo tengo en mi página de inicio. Le damos. Le tenemos que dar la primera vez permiso a mapas. Ya está buscando. Y ya tengo aquí todo el listado de las gasolineras más cercanas. Cuarto atajo. Y este es súper curioso porque nos va a permitir crear fondos de pantalla personalizados de una forma muy rápida. Vamos a darle a instalar como siempre. Y una vez que lo tenemos instalado, como siempre podemos añadirlo a la pantalla de inicio. Yo voy a ejecutarlo aquí mismo. Y cuando le damos, pues nos da un montón de opciones, como por ejemplo un color random o un degradado random. Yo voy a escoger un degradado diagonal. Y ahora aquí me pide el color. El color lo podemos introducir en hexadecimal o en inglés. Yo voy a utilizar inglés. Por ejemplo, un rojo y el degradado que vaya a un azul. Le damos a OK y nos va a generar ese degradado. Le damos a OK. Le damos a Guardar. Le damos permiso para que acceda a fotos. Y ya lo tendremos en nuestra fototeca, como podéis ver aquí. Vamos con el último de todos, que es el de carga rápida. Cuando lo tengáis instalado, yo lo tengo aquí añadido a mi página de inicio. Y si le damos, va a detectar que tengo menos del 30% de la batería. Y va a activar todo esto que os voy a explicar a continuación. Como veis, se oscurece el iPhone y ahora os explico por qué ha pasado todo esto. Vamos a abrir la aplicación de atajos. Le doy a los tres puntitos y aquí nos explica todo lo que hace. Si detecta que el nivel de la batería está por debajo del 30%, desactiva los datos móviles, pone el brillo al 2%, activa el modo bajo consumo, desactiva el Wi-Fi, activa el modo avión y también desactiva el Bluetooth. Y cuando detecte que ya tiene suficiente batería, pues va a volver a hacer lo contrario para que vuelvas a tener conexión. Hasta aquí el vídeo. Espero que te hayan gustado estos atajos. Dime qué te han parecido en comentarios, que como siempre me encanta leerte. Y también si tienes algún otro atajo que crees que deba saber, por favor déjamelo en comentarios también, que así aprendemos entre todos. Y por mi parte, nada más, que nos veremos la próxima semana con más y mejor. Pero antes de irte también te tengo que pedir, como siempre, un poco de amor en forma de like, te suscribes para más y visitas artslody.com para más contenido. Así que nos veremos la próxima semana con más y mejor aquí en Artslody. ¿Quiénes a la próxima semana? Replying to the forces above this line